Y después, bueno, se da, que termina, que cierra la temporada, se va a Teté Quirós y se empieza a hablar de esta posibilidad de tu gran amigo, que es un poco una paradoja del destino, porque recuerdo que lo habíamos hablado, de hecho, la posibilidad de que Mauricio sea técnico y demás. Y contame, digamos, cómo te enteraste la noticia de que estaba la posibilidad de que llegue al club. A mí me da mucha alegría la realidad, ¿no? Más allá de que sea mi amigo y más allá, que lo conozca hace más de 20 años, creo que todos lo conocemos en un punto, lo profesional que es, lo dedicado, lo exigente que ha sido con él mismo hasta los 42 años que terminó de jugar, o sea, hace una semana. Imaginate que una persona que es exigente con sí misma desde ese punto, lo que puede transmitirle a un grupo de jugadores el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su carrera, ¿no? Santo Laguna, Boca, la Nueva Groceria Central, muchos logrando objetivos. Bienvenido sea Mauricio y su cuerpo técnico hoy, le vamos a decir lo mejor, vamos a trabajar a la par para ayudarlo en todo lo que sea posible. Siempre que me hicieron una pregunta, es la misma pregunta que me haces vos. Sea cual sea el entrenador, íbamos a estar en la misma disposición. Aparte es un entrenador hoy al que yo no le puedo venir con, no, el centro ese no era mío. A otro entrenador quizás le entra la duda. A este que atajó en el nivel que atajó durante tantos años no voy a poder, así que bueno, a ponerse la fila en ese sentido. ¿Y cómo te tomaste el hecho, viste, cuando empezó a sonar el nombre de Mauricio, muchos hinchas del instituto, digamos, con esta cuestión de talleres y demás, pero yo creo que esto es, marca también un poco una evolución en el pensamiento de Licha, es decir, bueno, es un joven, un técnico joven con experiencia, como decís vos, ganador como jugador, puede ser una muy buena apuesta también. ¿Cómo tomás esa crítica de parte de que se haya ido a talleres en su momento y demás? Mirá, se han dado dos situaciones, ¿no? La previa a que Mauricio firme su contrato, porque yo tengo redes sociales y Mauricio no tiene. Yo tengo redes sociales y cada tanto interactúo y si tengo que contestar alguna putida por ahí capaz que me suelte y lo hago. No tengo un problema, no me afecta demasiado. El sentido común dice qué es lo que le brindó el jugador a la institución y qué es lo que le puede brindar la institución. A partir de ahí hagamos una crítica. Después si jugaste acá, jugaste allá, yo he pasado por 10 clubes y en ningún momento me escuché que me digan, Che, por más que sea un club de la ciudad, es trabajo, ¿no? Y así se lo ha tomado con la seriedad de siempre. Me parece que la sensatez va a ganar, que el apoyo lo vamos a tener desde el lado del hincha y lo que pidió Mauricio, ¿no? Es unión, unión dentro del vestuario, unión fuera del vestuario entre dirigentes y cuerpo técnico y jugadores y ni hablar que necesitamos que nuestra gente esté unida. Si le va bien a Mauricio, me va bien a mí, le va bien a mis compañeros, le va bien a la institución y estamos acá para intentar lograr un objetivo. ¿Qué balance se hace de este torneo tan raro que, bueno, terminó hace poquito, ¿no? Y ya empieza el otro. Bueno, hay dos miradas, Dani. No sé si vos lo vas a compartir o no, pero está la mirada desde el punto de vista de la realidad que vivía el club, por lo menos previo a que me sumara yo y el cuerpo técnico que se fue, la realidad que vivía y la realidad que encuentra hoy. Y hay otra mirada también que se puede dividir en dos, que está del profesional de este lado y la mirada del hincha que viene esperando muchísimo tiempo por lograr el objetivo tan ansiado. Entonces, seguramente que la mirada del hincha ha sido poco, no alcanzó, por ahí se encuentra un poquito hasta decepcionado. Y la otra mirada de la que hablábamos recién, por lo menos la que yo tengo, es cuando volví al club, Instituto estaba a cuatro puntos, a tres puntos, en realidad, de pelea por la zona del descenso y terminamos jugando una instancia importante donde no nos alcanzó para seguir pasando etapas, pero fíjate que Quilmes termina redondeando un gran torneo quedando eliminado una semana después que nosotros. Entonces, ¿cuál es la vara? La realidad es que nosotros deberíamos haber llegado a una instancia final. Si lo hubiésemos perdido, hubiésemos estado en la misma situación que hoy y la sensación hubiese sido otra. Pero en mi balance ha sido positivo porque el club no se encontraba bien, por lo menos desde lo numérico, y hoy tiene la tranquilidad, más allá del cambio de formato y todo eso, de haber peleado por algo. No te quiero retirar, pero escuchándote hablar uno dice ¿cuándo va a ser técnico? Porque técnico va a ser, me imagino, lo doy por hecho. Sí, sí, me gustaría, pero la verdad que me siento en el día a día feliz de poder competir con chicos de 20 años y lo estoy disfrutando un montón y quiero lograr cosas todavía en el fútbol. Yo creo que en dos, tres temporadas más voy a intentar estar vigente y peleando y disfrutando de esto y después de los cuarenta y tanto ojalá se me dé, pueda empezar a pensar realmente qué es lo que quiero hacer, pero dentro del fútbol es muy probable, de hecho es una seguridad que voy a seguir trabajando.